Hay de todo caballero, aquí hay que ver cuatro que están de verdad rumbeando, peruanos que están aquí acompañándonos nosotros, chilenos, argentinos, uruguayos, hay de todo, de todo da este Montreal, ay, y un cubano con un sabor, como da sabor cubano. Maestro, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué usted va a hacer, maestro? Dígame, ok. El maestro, a ver, ¿qué es lo que viene, maestro? ¿Qué? Bueno. Esto sí es, mira, lo que yo siento. Esto es para que me vea que, a ver cómo mueve su cinturita, a ver, a ver, yo quiero ver cómo la muevo. ¿Qué me da la entrada, amigo? Yo quiero alegrar al mundo con mi ritmo tropical, quiero alegrar al mundo con mi sabor natural, porque por mi venas corre, guarajos, pimienta y chal. Cuando tengo un cuero y me pongo a guarajear, porque por mi venas corre, guarajos, pimienta y chal. Cuando tengo un cuero y me pongo a guarajear, que me adoro te pica, que ya todo pongo a gozar. Que me adoro te pica, que ya todo pongo a gozar. ¿Te das cuenta, Marío, lo que te dije? Viste que tengo la razón, papi. A ver cómo es. Ay, qué digo. Me diga. Ay, qué rico, dale. Cuando tengo un cuero y me pongo a guarajear, que me adoro te pica, que ya todo pongo a gozar. Que me adoro te pica, que ya todo pongo a gozar. Qué buena es, pa' gozar. Qué buena es, pa' gozar. Qué buena es, pa' gozar. Hoy en día, mi vida, que ya todo pongo a gozar. Qué buena es, pa' gozar. Qué buena es, pa' gozar. Señale un aplauso a mi mamá. Qué buena es, pa' gozar. Es una bendición cuando ando con ella. Qué buena es, pa' gozar. Yo no quiero ojos, yo no quiero estrellas. Qué buena es, pa' gozar. Un saludo, amor a la mamá. Qué buena es, pa' gozar. Cubana, 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 de verdad. Qué buena es, pa' gozar. Ay, qué buena es, de verdad. Qué buena es, pa' gozar. Cuando dice esto, pobre, hasta que se seque mal de coca. Qué buena es, pa' gozar. La bendición que pido todos los días. Qué buena es, pa' gozar. Te vente vestida en blanco así, qué bonito, amigo. Qué buena es, pa' gozar. Ay, qué buena es, pa' gozar. Qué buena es, pa' gozar. Yo me arrodillo, me pido y te pido la bendición. Qué buena es, pa' gozar. Pa' la gente hostia, aunque no le tocanAy que buena es, pa' gozar. kauzar. Ay, qué buena es. Todo el mundo. Ay, qué buena, es, de verdad. Ay, qué buena yo, oye. Ay, qué buena. Para alistar el ambiente. Qué buena es. Pa' canetar lo diferente. Qué buena, es, de verdad. 시청a, ay, qué buena es, de verdad. Sala de Honduras, ay, qué buena. Chac愛os Sedok o cristianos, ay, qué buena es. ¡Y! Cabostia, no. Ay me arrodillo. Ay, qué buena es, llevó a ser hermano, ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué rica! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, rica! Señoras y señores, mano para arriba a todos los cubanos que están acá. Yo, yo sé, hola. Yo sé que es muy difícil a esta hora. Yo sé que es muy difícil a esta hora. Esta señora, escucha cantar a esta señora. Yo sé que hay mucha gente que está aquí, lo que está bien para fiesta. Yo sé que hay mucha gente que está aquí, lo que está bien para fiesta. Pero yo pido un aplauso, mami, mamá. Yo pido un aplauso, mami, mamá. Porque es así, muchas gracias. Por eso nosotros los cubanos siempre somos felices. Por eso nosotros los cubanos siempre somos felices. Porque con una lana y un palo donde quieran la fumamos. Con una lana y un palo donde quieran la fumamos. Es difícil, es, me está toco baronido. Es difícil, es, me está toco baronido. Porque a veces la verdad ya no había fiesta. Allá mi mojita dejó. Y a mí me pregunta, es un consenso. Si tienes un mensaje de pregunta. ¿De dónde lo saco? Si te compras una casa buena. ¿De dónde lo saco? Si te compras un televisor. ¿De dónde lo saco? De dónde lo saco, de dónde lo saco, de dónde lo saco Un aplauso para el tejido, de dónde lo saco Y el balanzarito al trenza que está igualito, de dónde lo saco Cuba, Cuba, Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cuba, Cuba Gracias.